¿Quién lo hubiera dicho, ah? Yo jamás me habría imaginado que iba a estar acá, sirviéndome alguna cosita. Uno era una abuelita, po. En cambio, ahora a los 60, una está joven, con la vida por delante. ¿Qué cree usted? Que no puedo estar más de acuerdo, pe. Salud por eso, entonces. Porque somos jóvenes. Eso. Bailamos. ¿En serio? Claro. ¿Quieres o no quieres? Sí. Quiero. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida, y sin embargo. No conozco... ¿Qué pasa? No sé. ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? No. No podría estar mejor. Marta, cuando estoy contigo, estoy muy bien. Muy bien. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te duerme en él